Música Quiero felicitarlo a todos los de Diklin, a los compañeros de aquí de Diklin, esa muchacha que hicieron fue en tiempo récord. Ya para el jueves, yo lo puse el mismo día, la denuncia, ya para el jueves estaban trabajando. Y para el viernes, entre viernes y sábado, pues los dos antisociales que me atracaron, pues ya fueron agarrados por la policía. Quiero decirles, señores, que alguna vez a nosotros nos atracan y no queremos ir a poner la denuncia, pensando que los policías no van a hacer nada. Yo les sugiero que vengan, porque los muchos de Diklin trabajan. Ellos se fueron inmediatamente y hoy, lunes, yo tengo todo mi documento en las manos. Miren, todo mi documento en las manos. Gracias a ellos, mi teléfono, los muchachos agarrados. Así que gracias a Diklin, gracias a todo el equipo de Diklin que se fajó hábilmente para acogerlo. Así que cuando les pase algo parecido, vengan aquí y pongan su denuncia, que ellos salen y lo atrapan con todas las descripciones correspondientes. De ellos, se cogieron los dos y también el motor. Así que ya ustedes saben y cuídense más. Gracias, Camila Díaz. Que hagan lo que vayan a hacer con nosotros y ya. Pero, ¿qué tal dice que los policías no se roban? Lo que vayan a hacer con nosotros, que lo hagan y ya. Eso es lo único que yo tengo que decir. No tengo que decir nada. No, me están acusando y nos robo, pero dime tú. Pero lo hicieron, ¿sí o no? ¿Y los robo? ¿Los celulares? No, pues si están ahí, pues yo están ahí, yo no sé. ¿Cuáles no se han? Claro, yo sí no sé. ¿Se le encontraron a ustedes? ¿Puedo tomar el fondo? ¿Escúchame tú? ¿O tú lo estabas acompañando? No, yo lo que estaba era, tú sabes. Entonces, ¿según con quién es? ¿A quién es responsable de eso? No, porque yo ayudo a venderle ese teléfono, yo no sé de eso. ¿Ok, tú saliste a venderlo? Claro. ¿Y qué te lo pasó entonces, Johanna? Ellos saben, ellos saben. ¿Y usted, hermano, qué decían sobre eso? ¿Eh? ¿Y usted, joven, qué decían sobre eso? ¿Eres inocente, Johanna, entonces? Claro, yo soy inocente, mi hermano. Todo lo que me acusan, soy inocente.